Tres cargos de la supervisión del Banco de España relacionados con la salida a Bolsa de Bankia y que aún permanecían en la estructura del organismo, han presentado su renuncia horas después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara al juez Fernando Andreu que les citara declarar como investigados, antigua figura de imputados. Los escritos de renuncia expresan su deseo de no permanecer en sus cargos con el fin de que su citación para declarar como investigados en el procedimiento no afecte al desarrollo de las funciones de supervisión del Banco de España. Además de estos cargos, están imputados en la causa el exgobernador del Banco de España, el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el número 2 de la CNMV en el momento de la salida a Bolsa y subgobernador del Banco de España hasta el pasado 4 de enero. La estiva, la única profesión no abierta a la libertad de contratación en nuestro país, irá a la huelga si nada lo remedia. El Gobierno ha elaborado un real decreto ley que pondrá fin a las actuales condiciones laborales en el sector y que, según fuentes de fomento, cuenta con el visto bueno de la Unión Europea. En esa actualidad, les daremos algunas de las claves para entender qué ocurre y cómo se ha llegado a esta situación. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en nuestro programa. Pues bien, compañeros, vamos a entrar en estos temas. Caso Bankia, que nos va a ocupar gran parte del tiempo de este bloque de programa. Sin embargo, también en jueves, día de grabación de nuestra edición, se publicaba una noticia, además, interesante, importante para muchos usuarios bancarios, concretamente consumidores de los créditos hipotecarios. Ya saben ustedes que había fallo judicial mediante el cual la cláusula suelo se suprimía. Se aplicaba un carácter retroactivo desde 2013 hasta la actualidad. Quedaba pendiente saber qué ocurriría con la devolución de todas esas cantidades pendientes en los años anteriores a ese 2013. Pues bien, ya tenemos también fallo del Supremo. Según el mismo, los bancos tendrán obligación de devolver todas las cantidades indebidamente cobradas por esas cláusulas abusivas y con carácter retroactivo completo desde el momento en el que se produjeran esos incrementos que ahora son anulados. Pablo, pero este tema a veces es un poquito complejo. Bueno, en derecho dos y dos casi nunca suelen ser cuatro. Efectivamente, la sentencia de hoy mismo del Tribunal Supremo lo que viene a reconocer es que efectivamente no será de aplicación la limitación de la retroactividad hasta el año 2013 que venía siendo establecida, pero no lo es porque primero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya dijo que eso era limitar los derechos de los consumidores y por lo tanto tenía que ser retrotraíble hasta el momento en que hubiera entrado en aplicación, en juego, esa cláusula suelo. Pero lo que viene a decir el Tribunal Supremo, y esto tienen que tener mucho cuidado los ciudadanos que nos estén viendo, es que no todas las cláusulas suelo son nulas. Solo serán nulas aquellas en las que se acredite que efectivamente no ha existido la debida información de su existencia y de su aplicabilidad en el momento correspondiente. Por lo tanto, si los bancos son capaces de expediente por expediente, ¿por qué los bancos quieren que se vayan demandando de una en una y no se hagan demandas colectivas? Porque de uno en uno los bancos podrán ir acreditando si se produjo realmente esa correcta información de las existencias de suelo. Es difícil que en muchos casos se pueda llegar a acreditar eso porque en casi ninguno se llegó a efecto. Pero lo que viene a decir la sentencia es que todo aquel que tenga una hipoteca con cláusula suelo podrá demandar al banco exigiéndole la devolución íntegra desde el momento en que entró en aplicación ese suelo hasta el momento en que sea reclamada. Duda. Cuando comenzó la polémica, en este caso hubo muchos usuarios, algunos aquí presentes, la que suscribe, por ejemplo, que acordaron con los bancos ciertos acuerdos firmados por los cuales renunciábamos a reclamar las cantidades anteriores a cambio de que se suprimiera esa cláusula suelo antes del primer fallo judicial o se redujera considerablemente la cantidad mensual. ¿Qué pasa cuando ha habido una renuncia escrita a la devolución de esas cantidades y se produce una sentencia, en este caso del Supremo, según la cual tienen que devolverse? Porque probablemente haya metido la pata hasta las orejas. Eso es lo más probable. Porque a menos que no se pueda argumentar, que eso habría que pensarlo, que a su vez esa renuncia se debe por una mala praxis bancaria, que eso ya me parece a mí que es rizar el rizo, si ha renunciado, ha renunciado. Y al que haya obtenido una sentencia con anterioridad diciendo que usted tiene derecho a que se le devuelva las cantidades por la aplicación indebida de la cláusula suelo, pero solo a parte del 2013, ese también. O sea, va a ser difícil que pueda reabrir su caso y que le reconozcan las cantidades que son anteriores. Por una cuestión de seguridad jurídica. Pero ahora, ha habido muchas sentencias anteriores a la de la... al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Por ejemplo, aquí en la Audiencia Provincial de Toledo, reconociendo la retroactividad al primer día en el cual se operaba ya con la cláusula suelo. Es decir, no era unánime la doctrina jurisprudencial que decía que solamente a partir del 2013. Bien, ahora se ha confirmado. Yo creo que ese tema está claro. No, no, sí, sí, está claro. A partir de ahora tendrán que... A mí lo que me llama la atención es, uno, los bancos, los remisos que son para intentar llegar a acuerdos con sus clientes, después es evidente que han utilizado cláusulas abusivas, y eso tiene un sentido muy concreto, que no es una palabra que sea baladí, es que tú has abusado del consumidor, has abusado de tus clientes. Oye, yo tendría prisa por solucionar esto. Los bancos son remisos y se están jugando a las costas. Esto es lo mismo que ha pasado en Bankia, que han perdido sistemáticamente todos y cada uno de los pleitos que se han puesto contra Bankia por el asunto de los preferentes. ¿Cuánto ha costado eso en costas? Es que debe ser un borrón de dinero. Lo que se tratan de ahorrar, porque como dices bien, hay algunos supuestos en los cuales... Oiga, no, aquí no ha habido cláusulas abusivas porque usted tenía conocimiento perfecto por su formación o porque se sometió a un cuestionario de cuál era la finalidad de la cláusula suelo. Pero eso será excepcional. En cambio, en costas, eso tendrá que ser un porrón. Claro, como al final en Bankia estaba siendo rescatada por el Estado y estaban poniendo miles de millones, pues parece como si no les doliera. Y eso a mí me parece una absoluta desfachatez. Ya era una desfachatez por el banco a que abusara de sus consumidores como para que ahora le ponga ningún reparo en devolverle el dinero. Provisione usted y pague usted automáticamente, que además tiene toda la información. ¿Qué es lo que más duele todo esto? Usted tiene toda la información. No tienes que esperar a que venga el cliente a decirte... Es necesario que se produzca esa reclamación. Claro, tienes que reclamarlo. Lógicamente, la instancia del banco no se va a producir un procedimiento de devolución. Pues devuélvalo usted, que lo tiene hasta el último céntimo. ¿Saben calcular hasta el último céntimo? A ver si te equivocas. En vez de reclamar de 5.000, reclamas 4.000 que me he ahorrado. Es que es todo. El sistema bancario español, no me extraña, ojalá les metan mano a los de asunto de Bankia. A ver, por este lado, por favor, Kiko, si queréis, o Antonio. Venga, Kiko, por favor. Bueno, sí, estamos hablando de, por un lado, de lo de las cláusulas suelo, que efectivamente hay que ver cuándo han sido abusivas, pero también es verdad que en este momento que, bueno, ya está claro y yo creo que era lógico que cuando esa cláusula es nula, es nula desde que eso entra... Pero para el Supremo no. No, claro, quiero decir... Kiko, es que tú fíjate en el asunto. Es que para el Supremo español no. Ha tenido que venir un tribunal europeo a decir, oiga, no, esto que está usted haciendo no es lógico. Claro, pero quiero decir que ya por fin se ha aclarado eso, que era lógico, ¿no?, pensarlo. Aunque el Supremo dijese lo que dijese, ya se ha aclarado ese punto. Yo creo que sigue la corriente de, bueno, de reclamación de las cláusulas suelo. Es verdad que los bancos cuentan con muchos datos y que ya veremos, porque efectivamente hay que ir a reclamar. El banco, por muchos datos que tenga, aquí hay que efectuar la reclamación. Y, bueno, yo no sé hasta qué punto en qué va a quedar esto, en el sentido de que, de que, como ahora cada persona, esto se va a callar un poco, porque ya ha quedado claro lo de las cláusulas suelo, ha quedado claro que van a devolver desde el principio, que los bancos ya lo tienen todo provisionado, pero ahora cada persona tiene que ir a reclamar. Y hay que ver si no siguen todavía tantos procesos judiciales, no como hasta ahora, pero alguno seguirá reclamando y peleando su cláusula suelo. Es importante estar en buenas manos, asesorados y con profesionales que lleven a buen fin esa reclamación, ese procedimiento. Y, como lo vamos a recordar aquí, a una compañera colaboradora con Tertulio de este programa, que es María José Majano, cuyo despacho está muy especializado en la reclamación de cláusulas suelo y, en general, condiciones abusivas en los temas bancarios. Así que, en Toledo, al menos, ya saben que tienen el despacho de María José Majano con todo su equipo, muy al día, muy puestos y, además, llevando a efecto diariamente ya muchas de esas reclamaciones con éxito. En cualquier caso, yo lo que echo de menos aquí un poco es el funcionamiento ético de los bancos, ¿no?, de cara a la gente. Si un banco tú dejas de pagar tu hipoteca un par de meses o tres, te persigue y te arrampla con lo que tengas. Y, en cambio, ellos tendrían que hacerlo, puesto que los que han errado han sido ellos, debieran, ese perjuicio que han causado a la gente, ir a socorrerlo por propia iniciativa y no esperando a que vaya yo allí a reclamar que me devuelvan mi cláusula suelo y tener que negociar. Yo, con escasa información, con ellos que la tienen toda, a ver si, como decía José María, en vez de yo pedir mil, pido solamente 500 y con eso me conformo, ¿no? Antonio, no han errado. Es una cláusula abusiva. Lo han hecho a posta. Ya, ya, evidentemente. Por eso he empezado diciendo que he hecho de menos la conciencia ética de la banca. Es decir, nuestra banca no es ética. No tiene ninguna conciencia. Ninguna. No tiene ninguna conciencia. Hablando de conciencia. Ninguna. O sea, ya te lo digo. Hablando, chicos, de conciencia y de bancos, hablemos de banquia. Bueno, y vamos a ver si somos capaces de maridar ambos términos en este caso. Y es que, como ya saben, Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores serán investigados ya por el caso banquia. Y concretamente conocíamos el jueves que el exgobernador del Banco de España ya ha sido citado por la Audiencia Nacional. El juez instructor de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha citado a declarar como investigados los días 13 y 16 de marzo al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura, y al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en el marco de la investigación de la salida a bolsa de banquia en julio de 2011. El primer día de declaraciones también comparecerá el anterior subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy. Esta citación tiene lugar después de que la sección tercera de la Sala de lo Penal ordenase al titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional que se cite a declarar como investigados a los responsables del Banco de España y de la CNMV que tenían bajo su competencia la supervisión de BFA Banquia en el momento de su constitución y posterior salida a bolsa. Los magistrados de la Sala tomaron esta decisión al admitir parcialmente el recurso de la Confederación Intersindical de Crédito contra el auto del juez Andreu, que rechazó la práctica de una serie de diligencias solicitadas en el marco de la investigación por la salida a bolsa de la entidad financiera. La sección tercera de la Sala de lo Penal analizó la testifical y los correos electrónicos aportados en la causa del inspector del Banco de España, José Antonio Casaus, y calificó de razonable y razonada la pretensión de la Confederación Intersindical de Crédito sobre la base de la existencia en este procedimiento de indicios múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes a indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados. José María. El otro día estaba hablando con Ignacio Ayala, que es un magnífico abogado penalista, profesor universitario, que es el que lleva la defensa de rato, y me decía, no te creas tú que aunque se haya vuelto a reabrir, esto esté tan claro que es la comisión de un delito. Luego tenemos que ver si aquí hay una estafa en su sentido más estricto. Y probablemente tenga razón, yo no conozco el asunto por dentro, pero no lo conozco, es un excelente profesor universitario y abogado, a lo mejor tiene razón, vamos a dejarlo ahí abierto, que eso no fue una estafa. Pero yo estoy inmensamente contento y alegre porque le metan mano a un grupo de personas que tenían bajo su tutela el bienestar de los españoles y no movieron ni un dedo para evitar las preferentes, los suaves, los productos estructurados, las clases, las suelo o, en este caso, la salida a bolsa de Bankia, una entidad que estaba quebrada y se estaba tomando el pelo a miles y miles de pequeños ahorradores españoles que estaban poniendo su dinero, confiando en que tenemos unas instituciones como es el Banco de España, la Comisión del Mercado de Valores, pero también está el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, y todos dieron por bueno una operación que evidentemente no tenía ningún futuro, y lo hicieron para tapar las guarrerías que han hecho unos y otros, porque en Bankia eran esta todos, estaban los sindicatos, la patronal, el PP, el PSOE, estaban todos repartiéndose sus tarjetas Black y sus créditos preferentes a unos y a otros, y nadie hizo absolutamente nada por evitar que esa entidad, que al día siguiente de terminar la guerra civil, abrió sus puertas, igual que todas las cajas, eran entidades que están perfectamente ordenadas y que los políticos las arruinaron. Yo estoy inmensamente contento que al menos, yo no sé si habrá un delito de estafa, pero que lo investiguen a fondo, y que toda esta gentucilla, porque no son nada más que gentucilla, al menos le caiga un guaterón de sudor y tenga que estar un par de años o tres preocupado por su futuro, y los que vengan detrás digan, oye, a partir de ahora esto tenemos que mirarlo con más detenimiento porque nos podemos meter en un jaleo. A mí me parece que lo que más sorprende de esta investigación al expresidente del Banco de España y al subdirector de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y demás, es lo que ha tardado en llegar, ¿no? Cinco años. Era público y notorio que el Banco de España tenía que haber tenido conocimiento, entonces en el caso de que lo hubiera tenido y no hubiera hecho nada, era responsable, y si no lo hubiera tenido hubiese sido responsable por omisión, por lo tanto, era algo que estaba en la calle, era algo que era evidente de toda evidencia, y lo que no entiendo es cómo han tardado cinco años en llegar a esta investigación. A partir de ahí, lo que se denota con esta investigación a estos señores, a Mafo, a Segura y demás, es que, no voy a hablar de corrupción, la negligencia institucional en este país es, como le gusta decir a Pablo Iglesias, transversal. Da exactamente igual cuál sea la procedencia política de un señor que tiene un cargo político, porque no hay que olvidar que Miguel Ángel Fernández Otoñez es socialista, que Julio Segura me parece que llegó a formar parte del Comité Central del Partido Comunista de España, el INDE, lo demás viene en procedencia del Partido Popular, es decir, es transversal. En casos así se echan de menos siempre, se reclaman y se critican en el caso de ausencia de las mismas las esperadas dimisiones. En este caso ya dimitieron los miembros de la cúpula en el momento en el que se conoció la imputación. ¿Os parece medida política suficiente, ya más allá del plano legal? Que menos, ¿no? Ojalá, pues, así siempre. A ver, yo creo que han tardado. Si tenían conocimiento de todos estos hechos, ya tendrían que haberlo hecho antes, no dimitir, sino denunciar incluso, ¿no? Denunciar porque ahí quien hemos terminado pagando y hemos sido los contribuyentes, los ciudadanitos de a pie, que les hemos dado 30.000 millones de pesetas, o no sé cuándo, de euros, no sé cuándo, de euros, de euros, sí, yo estoy todavía vivo en la peseta para que tapen sus agujeros, ¿no? Y no solo nuestras pesetas, sino que es un gobierno, son unos gobiernos los que deciden coger nuestro dinero y tapar los agujeros de la banca, o sea, que también a sabiendas de lo que hay detrás, ¿no? Es que sabe lo que pasa. Yo, por ejemplo, Pablo, dices, no, al menos que se destape la negligencia. Es que no es una negligencia cuando el gobernador del Banco de España, el señor Fernández Ordóñez, salió diciendo que el sistema bancario español era de los más saneados que había en el mundo entero. ¿Zapatero, Zapatero? No, eso lo dijo Zapatero después de que el otro lo declarara, y fue a hacer el ridículo a Europa, que en Europa, unas cuantas sonrisitas y se hicieron, claro, que tiene un poco más de conocimiento. Pero el primero que dijo que el sistema español estaba absolutamente saneado fue Fernández Ordóñez. Creo que es verdad lo que dice Pablo, de que esto ha tardado bastante en salir, porque ya cuando se empezó a hablar del caso Bankia, pues se pensaba, bueno, ¿y el Banco de España qué pasa? Y lo grave es que en un momento en el que parece que ya se puede ir recuperando poco a poco, y digo muy poco a poco, la confianza en las instituciones, sale esto del Banco de España, que lógicamente me parece muy bien que rápidamente hayan renunciado a sus cargos quienes tuviesen que renunciar, porque si estuviese salido en el momento en el que salió todo lo de Bankia, pues ahora mismo no estaríamos hablando de ello. Y en cambio sale ahora y lo que sirve es para reabrir el debate de la corrupción, como tú dices, transversal o como dice Pablo Iglesias, y de que al final aquí no se libra nadie y mires donde mires, pues pasan este tipo de cosas que no sé, ya se aclarará si son corrupciones, si son negligencias o... Estamos hablando de una dimensión muy alta, no sé si somos conscientes o quizás es que ya lo tenemos muy normalizado y estamos muy acostumbrados a corrupción en los estamentos más elevados, pero estamos hablando del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, estamos hablando de nombres que resonaban como candidatos a la presidencia del gobierno. Yo creo que es evidente que lo que está ocurriendo en este país afortunadamente está saliendo a la luz o lo que ha ocurrido durante los últimos 25 o 30 años, incluso me atrevería a decir que desde tiempo inmemorial viene ocurriendo poco más o menos lo mismo. No me gusta pensar que la corrupción o estas corruptelas estén generalizadas a nivel institucional en todas las instituciones nacionales, pero parece, por lo que sale en los juzgados, por las diligencias que se están abriendo, es que en todos los sitios cuecen habas y como dice el refrán en mi casa calderada. Es absurdo, esto no hay quien lo levante, ningún partido político puede levantar la confianza que decía Kiko en las instituciones. Hace falta política, hace falta que alguien se crea un mensaje político, hace falta que haya políticos, como decía José María, que transmitan un poquito de credibilidad, un poquito de vida interior en sí mismos, un poquito de algo creíble a futuro, una idea que nos reagrupe y nos haga creer otra vez de nuevo en nuestras instituciones, si no, más futuro tenemos. Y más allá de un mensaje que se empiece a ver que las instituciones vuelven a funcionar con normalidad y que se puede confiar un poco, los bancos no lo sé, porque al fin y cabo son instituciones privadas y es mejor no fiarse de un banco cuando firmas un papel y leerlo todo muy bien, pero las instituciones públicas, yo creo que es fundamental empezar a ver que todo vuelve. ¿Tú ves el panorama del PP con su congreso donde están los mismos de los últimos años? Es que están exactamente los mismos de los últimos años. ¿Tú puedes confiar que esta gente vaya a sacar a España del marasmo en el que estamos viviendo cuando son ellos los que han ocasionado este problema? ¿Puedo pasar precisamente con los implicados en este caso? Os preguntaba lo mismo en relación a NOS porque son nombres lógicamente importantes. Si tenemos que hacer la comparación entre el caso Bankia y el caso NOS, bueno, vamos a ver cuando se termine la instrucción y se termine la diligencia, ¿qué pide la fiscalía? Que lo mismo nos sorprende con una petición de archivo. Entonces, en el caso de NOS, el fiscal Pedro Rack pedía, si no recuerdo mal, 19 años para Iñaki Urangarín. Y según la filtración que hemos hablado antes, entre 7 y 8. Hombre, yo creo que es uno de los grandes derrotados de esa sentencia, ¿no? El fiscal Pedro Rack. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso Bankia? A mí me encantaría como ciudadano que en el caso Bankia hubiese condenas de al menos la misma que ha habido en la Gürtel de Valencia a una consellera por haberse recibido un regalo de un reloj. Nueve años. Hombre, si por un reloj nueve años al presidente del Banco de España le tendrían que hacer algo por lo menos parecido, ¿no? Es que lo que ha pasado, por ejemplo, en Bankia, con el asunto de las preferentes, estás estafando a la gente de una forma consciente cuando tú estás ofreciendo unos productos que sabes que eso no tiene recorrido. Ni los directores sabían qué significaba eso. No, 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 nada. Es que hay una cosa que se llama la preferente cocaerte perpetuo, porque preferentes vendían todos, pero podía venderte a 20 años, a 15 años, en algún momento quedabas liberado, pero en Bankia no. En Bankia se sacaban preferentes perpetuos. La única forma de librarte de tu preferente era poderse vender a alguien que estuviera interesado y que iba a estar interesado en un producto de una entidad que con necesidad vas a tener que estar palmando dinero. Nadie te lo iba a comprar, ¿no? Eso es una estafa. Eso es engañar a otro consiguiendo un desplazamiento patrimonial en favor del que está utilizando esa artimaña. Y no se ha abierto diligencias por estafa. Eso es foro un pilatélico. Eso es foro un pilatélico. Pero en versión bancaria. Claro, efectivamente. Echarle Bankia a bolsa. Estás engañando de una forma palmaria. Estás engañando al pequeño ahorrador. Eso es una estafa. Me dice Ignacio Yala, no, yo creo que eso no es una estafa, pero que se investigue, que llegan hasta el final. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, él considera que tú lo que estás intentando, o sea, te necesitas un dolo. Tú cuando necesitas de una forma dolosa tener conocimiento que lo que estás haciendo es un robo. Utilizando palabras, digamos, palabras que son vulgares. Que haya intención de engañar. Hay alguna duda al respecto. Bueno, puede ser que tú... Lo mencionabais y se analizabais el tema. Efectivamente. Puede ser que tú duges si tu intención en realidad es capitalizar la empresa. Eso es lo que estás persiguiendo, aunque es una operación de mucho riesgo. Es probable que eso pueda ser así. Pero visto cómo funcionaba Bankia, si lo ves en su conjunto, es evidente que tenían que ser conscientes de que esto no era más que una patada delante para que esto saliera de alguna forma y yo me sigo embolsando mi salario y en cuanto pueda desaparezco y le dejo la patata caliente al siguiente. Porque Bankia es que todo lo que estaba haciendo... Vamos, yo a las veces que he metido la nariz en Bankia, como profesional, es que era una barbaridad. Porque los productos estructurados, es que tenéis que saber, vamos, no latín, es que latín, vamos, es para niños pequeños en comparación a qué demonios significa un producto estructurado. Y era una detrás de otra. Yo estoy, ya te digo, que la posibilidad de que a menos esta gente tenga que estar sudando la gota gorda, para mí ya es suficiente. Y doy de gracias a Dios que la figura de la acusación popular no se la haya encargado. Que el señor Gallardón estuvo a punto de cargarse la figura de la acusación popular. Porque a los políticos les fastidia muchísimo. Porque este asunto de Bankia, si fuera por la fiscalía, ya estaba archivado del todo. Menos mal que recurrió una entidad de usuarios de Bankia, que es la que ha conseguido que la sección correspondiente haya dicho no, 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 que esto que se reabre se sigue investigando cinco años después de que se abrieron las diligencias, que se dice pronto. ¿Algo que apuntar, compañeros? Pues que firmamos el finipiquito ya, el crédito. A ver, es muy complejo. En el tema este, yo que he tenido la ocasión de hablar con algunos directores de esa entidad financiera, de Bankia, cuando ellos estaban haciendo esas operaciones, me han reconocido evidentemente, off the record, que ni ellos entendían el producto que le estaban vendiendo a su cliente. Ni el director de la sucursal o el subdirector de la sucursal entendía el funcionamiento sustancial. Hasta ellos mismos no llegaron a suscribir. Es que hay una sensación de afectados. Bueno, es que claro, volvemos a jugar con que cada uno tiene que defender su puesto de trabajo. Cuidado, ¿eh? Su adecuada parte de negocio. Evidentemente. Pero, Antonio, Antonio, la cantidad de empleados de Bankia que han terminado un psicólogo o han terminado pidiendo la baja de Bankia porque no podían soportar la presión, es bárbara. Ese es un dato que algún día a veces se hace público. Es bárbaro la cantidad de empleados de ellos. Y la cantidad de empleados de Bankia afectados por los preferentes también es bárbaro. Porque no sabían lo que estaban comercializando. O sea, que está prohibido hacer listados y publicitar el número de suicidios que hay en España, para no incentivar más. Entonces, es evidente que algo se hizo mal, es evidente que ahora se están purgando los responsables, ¿no? Esperemos que haya sentencia. Me voy a añadir algo, perdón, Antonio. Fico, Antonio, perdón. Antonio, de Fico. Que ahí sí que entraría, pues a lo mejor, ese componente de la negligencia. A lo mejor el que, digamos, organiza el producto que se va a poner o que se va a comercializar, sí tiene más culpa porque sabe cómo lo está haciendo para que luego pase lo que tenga que pasar. Pero la persona que está vendiendo el producto a lo mejor no se entera o simplemente dice, bueno, a lo mejor nunca pasa nada. Nos tenemos que ir. Es posible que con las cláusulas suelo también pasase algo parecido, que dijese, bueno, esto al final nunca llegará a... Nadie y ahora sabe todo el mundo lo que es una cláusula suelo. Nos vamos a publicidad. Última pausa. Volvemos enseguida. Chau.